Me voy con Mónica a celebrar el día del beso. Mónica, te mando un besico, hija. Pues Alfredo, efectivamente, hoy es el día internacional del beso y ¿sabes por qué se celebra este día? Pues porque en 2011 en Tailandia se hizo un concurso y una pareja estuvo durante más de 46 horas dándose un beso. Pero es que en 2013 ellos mismos superaron su récord y no fueron 46 horas, sino 48 horas. Tenemos con nosotros a Miguel Arranz. Él es psicólogo. Buenas tardes, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, psicológicamente no sé cómo es estar 46, 58 horas dándonos un beso. Hombre, yo creo que es una barbaridad. Hombre, claro, por un concurso. Pero un beso es un rapto de emociones. Entonces yo siempre digo que un beso requiere un momento muy especial y sobre todo de calidad. Hay una encuesta que dice que la mayoría de los hombres y las mujeres en el primer beso es cuando saben si esa persona va a ser realmente una pareja buena o no. ¿Y tú crees que esto es así? Hombre, las encuestas a veces no mienten. Sí que es cierto que es que el beso está dentro de esta cultura. Es una cultura que es importada. Esto viene de la India. Es decir, que posiblemente antes de que viniera esa influencia de Mesopotamia, de la India, pues la gente no se daba en besos. Ahora es una cultura que yo creo que es muy interesante. Te da una cercanía, pero en pandemia ahora mismo está muy complicado. Bueno, Miguel, ¿qué beneficios tienen los besos? Fundamentalmente es que nos sube la autoestima. Es decir, un beso realmente en una pareja dice mucho. Pueden ser besos falsos, lo que se dice un beso de Judas. Es decir, alguien que te está dando besos pero que no es así. La gente que es muy besucana no significa que sean muy cariñosos o que sean muy sinceros. Es una herramienta que te hace que te baje las defensas, que tú penses que esa persona puede ser muy interesante, pero cuidado, el beso puede esconder trampas. ¿Cómo sabemos si un beso esconde trampas? Fundamentalmente porque si primero no lo estamos pidiendo y segundo, a la primera nos están dando un beso, nos están dando como una cercanía que no hemos pedido. Nosotros, el ser humano, somos de tener un espacio personal y entonces al espacio personal hay que darle ese tiempo. Y lo que decíamos, que muchas veces a los niños se les obliga a que den besos cuando realmente los niños lo que están explorando es el espacio personal. Y a veces hay niños que no les apetece y claro, no hay que darles ese coscorrón porque no sean besocones. Alfredo, pues hay que tener cuidado con los besos y también hay que tener cuidado con los niños porque esto les puede perjudicar de alguna manera a la larga en su futuro, el obligarle a dar besos desde que son pequeños. Hombre, les hace estar en situaciones que les puede provocar más timidez y sobre todo parece que no está muy socialmente correcto. Ay, mírale, que es un borde. No, realmente hay que dejarle que el cariño se expresa cada cual como queremos. Pero fundamentalmente, ahora sobre todo en pandemia que nos tenemos que esconder esos besos, por lo menos lo podemos decir. Que eso es una cosa que yo creo que es también muy sano, ¿no? Yo digo, no te doy un beso, pero te lo digo, que eso equivale casi igual. Que es bonito. Me hablabas de la autoestima, me has dicho que sube la autoestima los besos en pareja, de tus padres, de familiares, de amigos también. Sí, también. Y aquí yo creo que en la cultura de los latinos somos más de besos. En el norte son menos de besos, es decir, en Francia se dan tres besos, pero te vas, por ejemplo, a Croacia y entonces cuando das un beso es una sensación como de violencia. Como decir, oye, que oye, que sea, digamos, ¿qué me estás haciendo, no? Es decir, es una cultura y sí que es cierto que los besos, sobre todo, yo aquí digo, es una demostración de cariño hacia un amigo, una amiga, tu pareja, un familiar. Pero que el beso sea sincero, no sea un beso, digamos, para salir del paso. Bueno, y en el caso de los besos sinceros, hablando un poquito de la cultura, ¿cómo, no sé si tiene algo que ver esta cultura del beso en la forma de ser de cada uno? Sí, es decir, bueno, digamos, hay una cuestión fisiológica, que hay una testosterona presente en el beso del hombre que hace que haya una excitación en la mujer. Lo que pasa es que ella provoca oxitocina. Entonces, son unos mecanismos curiosos porque se han investigado y muchas veces, pues a lo mejor necesitas más tiempo para que la mujer vea si ese beso realmente es un beso de verdad, ¿no? Son teorías, realmente yo creo que son costumbres y la verdad tampoco hay que darle una excesiva importancia porque, en cambio, sí, por ejemplo, tenemos que en los emoticonos, que solemos usar, es muy interesante que nosotros apoyemos en los besos porque eso significa le estamos dando un rasgo de emoción a algo que sigue siendo muy frío, aunque a veces se interpretan de mala manera. Esto que me acabas de decir de el hombre y la mujer, ¿quiere decir que la mujer necesita más besos para sentir lo mismo que el hombre? O por lo menos más tiempo, más tiempo en el beso. Incluso se hizo un estudio que los dos se tiende a poner la cabeza hacia la derecha. Ese gesto hacia la derecha, pues posiblemente sea también una reacción. Hay etólogos que dicen que es que los besos vienen de nuestra parte, digamos, más primitiva, que era buscar comida de la madre. Entonces, bueno, supongo que a la pareja no estaremos buscando comida cuando le demos un beso, pero sí tiene un origen alimenticio. ¿Y al cerrar los ojos? También porque eso hace que sea más intenso, porque muchas veces los ojos te están alterando lo que es esas emociones, y ese cerrar los ojos significa que realmente estás produciendo esa oxitocina y, bueno, es un beso placentero. Miguel, ¿y tú cómo nos recomendarías celebrar este día? Pues bueno, por lo menos ya que nos podemos dar esos besos, decirlo, ¿no? Decir, oye, que te comería a besos. Vale, perfecto. Es una cosa muy interesante. Y acordaos que también, pues en las redes, los emoticonos de los besos nunca vienen mal. Pues a usar emoticonos todo el mundo. Muchísimas gracias, Miguel. Vale, venga, a vosotros. Alfredo, que no os puedo dar besos, pero que bueno, ya sabes que yo siempre estoy así, así que nada, que ahora volvemos a conectar. Un beso muy fuerte. Venga, 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 ahora conectamos un millón de besos para ti, con los ojos abiertos, cerrados, como tú quieras. Pero gracias, gracias. Y gracias a Miguel Arrán, por cierto, por estar siempre atento a nuestra llamada.